Bienvenidos a su canal de fisioterapia para el adulto mayor. El día de hoy les voy a enseñar una rutina de ejercicios para ayudar a mejorar la movilidad de su cadera, para ayudar a disminuir esas molestias, principalmente las matutinas o las que te dan después de estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, por ejemplo, que ves una película, que estás comiendo y al pararte sientes esa rigidez, esas molestias. Si ya estás cansado o cansada de eso, te invito a que hagas esta rutina junto conmigo. Es una rutina muy fácil de realizar, va a parecer un reloj en pantalla y bueno, esta rutina es para personas de la tercera edad que quieren mejorar su calidad de vida, su movilidad, su fuerza, su elasticidad también. Así que, sin más que decir, comencemos con los ejercicios. Esta rutina que vamos a realizar puede ser sobre su cama, sobre alguna colchoneta, puede ser en el suelo, pero sobre una superficie cómoda como un tapete de yoga, por ejemplo. Esta rutina, como es para cadera, gran parte la vamos a hacer acostados, para no causar molestias, para no causar algún tipo de sobrecarga, porque hay muchas personas que nos ven que el estar mucho tiempo parado les puede causar molestias. Así que vamos a hacer esta rutina en cama, tenemos otras rutinas parados, si gustan ver el canal. Pero bueno, van a ser 30 segundos de trabajo, más 10 segundos de descanso. Y aquí va a aparecer el reloj, pueden hacerlo junto conmigo. Y comencemos. Muy bien. Tres, dos, uno. Y alzamos pierna derecha y bajamos. Ahora a la izquierda. Lo vamos a hacer durante 30 segundos. No importa el número de repeticiones, solo quiero que las hagan durante ese tiempo. No importa si les salen 10, 15 o 20. El chiste es que lo hagan bien, con la pierna bien estirada, alzamos y bajamos. Si esta rutina o cualquier rutina de este canal o de cualquier canal de YouTube les causa molestias, suspéndanla. Muy bien. Que está diseñada para no causar muchas molestias. Mejor dicho, para no causar molestias. Perfecto. Nuevamente, vamos a calentar, alzamos y bajamos. Alzamos y bajamos. No importa el número de repeticiones, como les digo. Eso. ¿Cómo van? ¿Bien? Perfecto. Vamos a subir y bajar. Subir y bajar. Para trabajar esas caderas. Hasta donde pueda, no hay prisa. Muy bien. Descansamos. Flexionamos rodillas. Y el siguiente ejercicio va a ser extender la cadera. Muy bien, durante 30 segundos. Extendemos y bajamos. Bien estiradas esas pompas. Y no olviden respirar profundamente durante los ejercicios. El número de repeticiones que les salgan. Halfway there. Eso, muy bien. Poco a poco vamos a ir haciendo más y más. Lo importante es que respiren y se tomen su tiempo para hacer cada ejercicio. Eso. Yo no soy muy bueno coordinando. La verdad, con música y ponerles algo que sea de baile, no me sale tanto. Y sé que hay muchas personas como yo que no les gustan las rutinas que tienen que coordinar uno con la música porque se siente uno torpe. Así que estas rutinas son sin coordinar con alguna canción en específico. Son más de repeticiones. Son para mejorar la movilidad de nuestras caderas. Eso. Bien extendida esa cadera. Y bajamos. Y bajamos. Extendemos. Y bajamos. Descansamos. ¿Cómo lo sintieron? Bien. El siguiente ejercicio va a ser llevar los pies hacia afuera y hacia adentro. Muy bien. Giramos pies sin doblar rodilla hacia afuera y hacia adentro durante 30 segundos. Eso nos va a ayudar para rotación externa e interna de cadera. ¿Sí? Hacia afuera y hacia adentro. Eso. Muy bien. Durante 30 segundos. Estuvo fácil este, ¿verdad? Perfecto. Rotaciones de cadera. El siguiente ejercicio va a ser flexionar una pierna y estirarla. Y repetimos la misma con la contraria. Flexionar y extender. Muy bien. Ahora. Flexión y extensión. Con calma. No hay prisa. Nadie nos está correteando. Flexión. Extensión. Venga. Como les digo, con calma. No hay prisa. Nadie nos corretea. Lo importante es hacerlo bien. Más que le salgan 100 repeticiones, prefiero 3, pero bien hechas, a muchas repeticiones. Muy bien. Descansamos. Vamos a repetir ese mismo ejercicio en cuanto empiece el reloj. Muy bien. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Eso es. ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? Es fácil, ¿verdad? Y vamos a mantener durante 30 segundos. Bueno, ya nos quedan como 3 segundos, pero bueno, entienden lo que digo. Muy bien. Flexionamos ambas piernas para el siguiente ejercicio. Y lo que vamos a hacer es jalarnos la pierna hacia el abdomen, como lo voy a hacer a continuación. Jalamos. Y jalamos. Jalamos. Eso. Ya le agarraron la onda, ¿verdad? Está facilito. Muy bien. Sigan así. Sienten como esa cadera ya se está volviendo más móvil. Ya no es tan rígida. Y como les decía, son ejercicios sencillos. Muy bien. Seguimos en esta posición y vamos a llegar de izquierda a derecha a nuestras caderas, ¿ok? En cuanto empiece el reloj. Muy bien. Izquierda. Derecha. Sin despegar pompas del suelo, la camilla o la colchoneta o el tapete donde lo estén haciendo. Sin despegar las pompas. Derecha. Izquierda. Muy bien. Lo hacen perfecto. Mantenemos así. Venga. Está fácil el ejercicio, ¿no? Bueno, derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Muy bien. Descansamos. El siguiente ejercicio van a ser círculos en el aire de cada pierna. Hacemos 15 con la pierna derecha. 15 segundos. Y 15 con la izquierda. Los círculos lo más amplio que puedan. Siempre y cuando no les moleste la espalda o la cadera. Hacemos círculos. Muy bien. Círculos. Eso es. Cambiamos. Ya me estaba pasando. Recuerden que es 15 segundos. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Vamos a flexionar ambas piernas. Extendemos cadera y esta vez nos vamos a quedar ahí. Con la cadera extendida durante los 15, los 30 segundos, perdón. Pero si se cansan, los 15 segundos bajan. Toman 2, 3 segundos de descanso y vuelven a subir. Los que aguanten los 30 segundos en esta posición, perfecto. Esto nos va a ayudar a trabajar los músculos de los glúteos y del abdomen. Recuerden que es muy bien. Muy bien. Nos acostamos boca abajo. Y vamos a flexionar piernas. Flexionamos izquierda. Derecha. Muy bien. De esta manera. Por eso les digo que estén en una superficie cómoda para que aguanten este tipo de posiciones. Muy bien. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Mantengan ahí el ritmo. Descansamos unos segundos. Y ahora vamos a hacer extensión de cadera. Muy bien. Extendemos. ¿Cómo es este? Con la rodilla estirada. Como si despegabas la pierna de la camilla, de la cama, el tapete o la superficie donde estén haciendo el ejercicio. Es. Bien extendida. Así. Lo más que puedan. Muy bien. Nos acostamos de lado ahora. Y vamos a abrir la cadera. Dos. Uno. Abrimos cadera. Eso. Si no aguanta los 30 segundos, descansen, ¿eh? ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? Ya me lo acabamos. Ya me lo acabamos. Eso. Venga. Falta poco. Sí se puede. Sí se puede. Tres. 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 Uno. Descansen. Ahora nos acostamos hacia el otro lado. Muy bien. Abrimos cadera. Lo más que puedan. ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? Lo que aguanten, ¿eh? Si aguantan una y tienen que descansar 5 segundos, está bien. No hay problema. Cada quien a su ritmo. Recuerden que antes de realizar esta o cualquier rutina deben acudir con su oficio de confianza para saber que son aptos de realizar esta o cualquier rutina del canal. Es como ya mi sello. ¿Ok? Nos sentamos en alguna silla o al borde de la cama. Y extendemos rodillas. Muy bien. Extensión. Lo más que puedan. Eso. Bien extendidas las rodillas. Halfway there. Eso. ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? Bien, bien extendidas. Que se sienta como tejanas las isquiotibiales. Descansamos. El siguiente ejercicio va a ser así sentados. Alzar las rodillas. ¿Ok? Y comencemos. Alzamos y bajamos. Alzamos y bajamos. Muy bien. No se cansen. No se cansen. Háganlo lento. No hay prisa. Alzamos y bajamos. Alzamos y bajamos. Bien, bien. Alcen y bajen. Alcen y bajen. Perfecto. Lo están haciendo muy bien. Alzamos y bajamos. Alzamos y bajamos. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser acostados boca arriba con flexión de rodilla. Y lo que vamos a hacer es que durante 30 segundos vamos a llevar ambas rodillas, ambos muslos hacia nuestro abdomen. Y nos vamos a agarrar. Simplemente este ejercicio es mantener esta posición. Venga, este es agradable. Es un pequeño descanso para nuestras piernas y para nuestra espalda baja. Este ejercicio se suele mandar mucho cuando hay dolor de espalda baja. Muy bien. Mantenemos ahí la posición. Bajamos una pierna y ahora la otra. Para el siguiente ejercicio nos vamos a llevar nuevamente el muslo hacia el abdomen. Y extendemos rodilla y bajamos. Muy bien. De esta manera. 30 segundos cada pierna. Venga. ¿Cómo lo van sintiendo? Yo sé que bien, yo sé que bien. Si ya han llegado a este punto del video, van a sentir muy buena movilidad después de hacerlo. Siempre y cuando no les causa algún dolorcillo, alguna sensación extraña, alguno de estos ejercicios. Si no, es mejor suspenderlo. ¿Ok? Perfecto. El siguiente va a ser extender la pierna izquierda. Subimos y bajamos. ¿Ok? Eso es. Subir y bajar. Subir y bajar de esta manera. Halfway there. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo van? ¿Bien? Perfecto. Suban y bajen. Suban y bajen. Descansamos. Nuevamente volvemos al ejercicio de puente. Extendemos. Recuerden que no hay un número exacto. El chiste aquí es que lo hagan bien. Que esté bien hecho. No importa si hacen 3, si hacen 4 o si hacen 100. Si es buena técnica, está perfecto. Si no, hay que bajar las nuevas repeticiones. Bien extendida esa cadera. Hay que poner duro esos glúteos. Descansamos y nos vamos a sentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer círculos con nuestros tobillos. ¿Ok? Extendemos rodillas y círculos. Círculos, círculos. Hacia adentro o hacia afuera, no importa. Pero hagan sus círculos. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Bien hechos esos círculos. Círculos amplios. Muy bien. El siguiente va a ser nuevamente alzar muslos. 3, 2, 1. Y ahora alzamos y bajamos. Alzamos y bajamos. Muy bien, ya lo están dominando. Alzar y bajar. Alzar y bajar. Perfecto. Alzamos y bajamos. Alzamos y bajamos. Perfecto, perfecto. Lo hacen muy bien. Alzar y bajar. Listo. Con eso vamos a terminar la rutina del día de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Estuvo fácil? ¿Difícil? ¿Les gustó más o menos? ¿Les gustaría más rutinas así? Pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios. Recuerden que estos van enfocados a personas que ya tienen problemas en cadera. Normalmente personas de la tercera edad. Son ejercicios muy sencillos. Si para ti se te hizo muy fácil, puedes prueba con otro tipo de videos como los que tenemos en el canal de Fisioterapia Latina. Pero bueno, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video con más contenido.